Todo eso se ha ido limpiando y vamos avanzando bastante bien y tenemos el compromiso de que antes de que termine nuestro mandato vamos a contar con un sistema médico, con un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud, a todas y a todos. Bueno, pues vamos a iniciar con el doctor Alcocer y luego vamos a hablar de la prevención de adicciones. Eso no lo vamos a dejar. Ese es un programa permanente, el estar informando sobre cómo prevenir adicciones. Vamos, doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. El sábado primero de julio los mexicanos escuchamos en el Zócalo de la Ciudad de México que estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud. Por ello avanza el plan IMSS-Bienestar para garantizar, como ya mencionó nuevamente el señor presidente, la atención de calidad con médicos generales, enfermeras, especialistas, trabajadores de la salud, medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Para, como ya se mencionó, antes de que termine este sexenio, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. El maestro Zoe Robledo hoy nos informará los avances que tiene el IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social y tocará dos puntos de los muchos que podría estar señalando hoy. Las intervenciones en equipo electromecánico en hospitales IMSS-Bienestar y la inversión en equipos en 210 hospitales con más de 9 mil acciones en 14 estados. En segundo punto, el subsecretario Hugo López-Gatell expondrá el tema de la socialización dentro del programa de prevención social de las adicciones y la maestra Leticia Ramírez extiende su operativo, su acción, mediante un video sobre la prevención de las adicciones en las comunidades rurales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, secretario, secretaria, doctor López-Gatell. El día de hoy informamos los avances del IMSS-Bienestar, la institución de la cuarta transformación para la atención médica de personas sin seguridad social. Y hoy tenemos un tema muy particular, nos pueden poner la primera, que tiene que ver con los equipos electromecánicos. En los 14 estados que han tomado la decisión de transferir sus hospitales al IMSS-Bienestar, se han realizado estas acciones que muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran. Incluso muchas veces no significan grandes erogaciones e inversiones, pero durante mucho tiempo se dejaron de hacer. Y que tienen que ver con elementos que permiten el buen funcionamiento de un hospital, que permiten que el personal de salud lleve a cabo con seguridad su trabajo, que son fundamentales para la operación y que son estos equipos electromecánicos que les presentamos el día de hoy. Son dispositivos que están diseñados para funcionar con energía eléctrica, algunos funcionan de manera manual, otros funcionan de manera automática, que garantizan el correcto funcionamiento y la operatividad de un hospital y sus servicios médicos. Junto con el personal de salud, en todas estas etapas de levantamiento y ya de implementación del programa, miramos con ellos juntos del techo al piso todas las unidades para saber qué es lo que les hacía falta en este sentido. Y son servicios eléctricos, tiene que ver con el agua potable, con el control de residuos, con sistemas de control ambiental, aires acondicionados fundamentalmente, suministro, control y distribución de fluidos energéticos, suministros de emergencia, refrigeración, áreas de lavado, de secado de ropa hospitalaria. ¿Qué tipo de equipos son? Se pueden poner la siguiente. Son aires acondicionados, tan necesarios siempre en las épocas de calor, suministro y distribución de gases medicinales, instalaciones hidrosanitarias, hidroneumáticas, instalaciones eléctricas, equipos y plantas de emergencia, redes de distribución, instalación de gas natural, equipos generadores de energía, sistemas de calderas, calentadores, obviamente para la distribución de agua caliente en los hospitales, control de residuos, refrigeración, lavado en unidades, plantas de tratamiento de agua, etcétera. Es un número muy grande de equipos. Son, parecieran de repente pequeñas intervenciones y podemos pasar la siguiente, pero que multiplicadas en miles, pues es lo que empieza a ser un cambio a la hora de la prestación de los servicios de atención médica y que pueden hacer la diferencia. En total han sido 9,446 acciones que todas y cada una de ellas representa trabajo, tiempo y esfuerzos económicos para llevarlas a cabo. Se han intervenido así 210 hospitales de los 14 estados y ha sido una inversión en esta materia de 276 millones de pesos, tanto del ejercicio del último semestre del 2022 y lo que llevamos de este año, además de otras que se están programando para estos estados, pero también para los estados que se han sumado de manera más reciente. Estamos hablando de 3,227 aires acondicionados. 3,171 tomas de gases de oxígeno medicinal. Una cama de hospital, si no tiene una toma de gas, de gases medicinales o una toma de oxígeno, es como una cama de hotel. Una cama de hospital requiere de estas intervenciones y 2,171 no las tenía. 1,257 refrigeradores, 670 extintores, 143 plantas de emergencias, 143 compresores de aire médico, 139 tableros de control, 110 equipos de agua potable, 96 equipos de apoyo, 95 calderas, 8 lavadoras industriales y secadoras industriales, 32 sistemas de extracción de gases, 20 plantas tratadoras de agua. Esto incluye en algunos casos incluso cárcamos que se han tenido que hacer en los hospitales. 13 bombas de vacío, 9 manifolds de oxígeno, áreas de cocina, estufas, esterilizadores de vapor y 228 equipos más. Vamos a ver de manera muy rápida, estado por estado, la inversión que se ha hecho. En el caso de Nayarit, que es uno de los primeros estados, este año el ejercicio fue fundamentalmente el año pasado. Este año solamente han sido 249 mil pesos en dos compresores de aire, dos equipos de apoyo a pacientes y una bomba de vacío grado médico, así como un equipo eléctrico mecánico. También aprovechamos para informar en cada estado sobre los niveles de abasto a partir de las recetas surtidas que Nayarit está al 99%. En el caso de Tlaxcala han sido 27 acciones con una inversión de 10.2 millones de pesos en la reparación de 11 plantas de emergencia, 9 compresores de aire médico, 4 equipos de aire acondicionado que incluye toda la red, no significa que son mini splits, sino son equipos de toda la red de aire acondicionado integral de un hospital, una caldera, un esterilizador de vapor y un equipo de lavado y otro de desecado. El abasto también en Tlaxcala nos reporta 99%. En el caso de Colima han sido 33 las acciones en esta materia de equipos electromecánicos con una inversión de 23.5 millones de pesos en 18 equipos de aire acondicionado, 3 plantas de emergencia, 3 compresores de aire, 3 equipos de servicios de agua potable, 3 sistemas de extracción de gases y esterilización de vapor y 2 calderas, así como 2 tanques. El abasto también allí en Colima reporta el 98%. En el caso de Baja California Sur la inversión ha sido de 6.6 millones de pesos en esta materia con 7 acciones, 5 compresores de aire grado médico y 2 plantas de emergencia. También el abasto está al 99%. Aquí quiero decir que estos compresores de aire grado médico son lo que permiten que un hospital pueda tener una operación plena y que las camas en los pisos puedan tener una circulación más óptima. Muchas veces hay camas reportadas en el censo de un hospital, pero no se utilizan y por eso las saturaciones en urgencias porque no tienen completos sus equipos. En el caso de Sonora la inversión ha sido de 24.3 millones de pesos en 1.213 intervenciones a equipos electromecánicos. Aquí han sido 761 equipos de aire acondicionado, 63 lavadoras y secadoras industriales, 13 subestaciones eléctricas, 27 sistemas de extracción de gases, 23 calderas y tanques, 22 plantas de emergencia, 18 tableros eléctricos, 14 transformadores y 5 refrigeradores. También ya en Sonora tenemos un reporte de abasto del 98%. En el estado de Sinaloa se han realizado 194 acciones de esta naturaleza, 173 en aires acondicionados, 13 compresores de aire médico, 8 elevadores en el caso de Sinaloa también, 4 calderas y tanques y 2 bombas de vacío. El abasto que reporta el día de hoy Sinaloa es del 98%. En el estado de Campeche se han invertido 13.1 millones de pesos en esta materia en 538 diferentes acciones. Se han intervenido 520 aires acondicionados, 3 equipos de lavado y secado, 5 compresores de aire médico. Aquí también ya tenemos un abasto en Campeche reportado del 98%. En Guerrero se han invertido 7.4 millones de pesos en 404 acciones, particularmente también aquí 353 equipos de aire acondicionado, 33 elevadores, 18 compresores de aire médico y el reporte del abasto de medicamentos de Guerrero es del 88%. En Veracruz es la inversión, la segunda inversión más grande en esta materia que alcanza los 41.6 millones de pesos en 700 acciones. Se han intervenido 558 aires acondicionados, 35 equipos de hidroneumáticos, 27 transformadores eléctricos, 27 plantas de emergencia que no tenían los hospitales con el riesgo que esto conlleva, 16 compresores de aire médico, 9 subestaciones eléctricas, 26 calentadores de agua y también 3 elevadores en el mismo número de hospitales. El abasto que reporta el día de hoy Veracruz es del 96%. Y en Michoacán se han invertido 54.2 millones de pesos en 2.279 acciones. Aquí se han intervenido 31 plantas de emergencia, 178 equipos de aire acondicionado, 36 compresores de aire médico, 26 subestaciones eléctricas, 34 calentadores de agua, 28 elevadores que estaban sin funcionar, 670 extintores, 1.235 refrigeradores, sobre todo para la red de vacunación, 9 manifolds de oxígeno, 2 sistemas de extracción de gases y 10 bombas de vacío. El abasto en Michoacán es del 96%. Y los últimos tres estados, los más recientes, en Morelos, que se han invertido ya 9.6 millones de pesos en 121 acciones. Aquí han sido 8 equipos hidroneumáticos, 22 elevadores, 14 plantas de emergencia, 10 transformadores, 7 subestaciones eléctricas y tenemos un reporte de abasto del 88%. En Zacatecas la inversión ha sido de 11.6 millones de pesos en equipos electromecánicos. En 53 acciones se han intervenido 3 equipos integrales de aire acondicionado, 5 calderas y tanques, 17 refrigeradores, 6 estufas, 11 lavadoras y secadoras, 3 equipos de servicio de agua potable. Y finalmente el estado de Oaxaca, en donde la inversión ha sido de 73.8 millones de pesos en 3.872 acciones. Es el estado donde ha habido más acciones en materia de equipos electromecánicos, con la intervención de 3.171 tomas de gases de oxígeno medicinal, 632 equipos de aire acondicionado, 36 compresores de aire médico y 33 plantas de emergencia. Muchas veces esto es, insisto, lo que pocas, pocas veces se ve en cuartos de máquinas y en los equipos que están detrás de un hospital, pero que permiten su operación plena. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, buenos días.